Los problemas de edades, siempre hay que hacer una tabla. ¿Cómo es la tabla? Padre, hijo, hoy en dos años. Siempre hay que hacer una tabla. Bueno, siempre, siempre. Me dice, la edad de un padre es cinco veces de la del hijo. ¿A qué le llamo X? ¿A la edad del padre o a la edad del hijo? A la del hijo porque es más chica. Y el padre tiene cinco veces más edad. Si dentro de dos años, la edad del padre será cuatro veces la del hijo, dentro de dos años, ¿qué edad tiene el hijo? Y el padre dice que dentro de dos años, la edad del padre será cuatro veces la del hijo. La edad del padre es cuatro veces la edad del hijo. Mira qué cosa más difícil. La ecuación. Y el otro tipo.